Música El día de hoy hemos traído un apoyo para la posta doctora como lo coordinamos en su momento para todo el personal de la bola acá en la posta de Casagrande hemos traído 500 mascarillas hemos traído 3 litros de alcohol en ten hemos traído también para el área de limpieza 20 pares de guantes de jeve hemos traído protectores faciales, 8 protectores faciales hemos traído, no se me escapa, ivermectinas me cuentan que hay pacientes que por ejemplo no tienen CIS no le pueden apoyar, hemos traído ahí 300 dosis en cada pomito son 6 dosis, 50 pomitos para que se le apoye a las familias que no cuentan con CIS y este apoyo no va a ser el único a la posta de Casagrande Dios mediante mi compromiso en cuanto a la salud vamos a coordinar para hacerlo Dios mediante o quincenal o mensual este apoyo porque esto se gasta, esto se utiliza también hemos traído mandilones, que lo veo hemos traído 20 mandilones descartables para que ustedes lo puedan utilizar y más aún, agradecerles porque a estas alturas ustedes son las personas que están dando el pecho y están batallando contra este mal, este COVID-19 que no distingue a nadie, por el contrario es el sacrificio, la responsabilidad que ustedes dan día a día exponiéndose y también porque tienen una familia atrás de ustedes es mi gratitud, mi agradecimiento y en su momento cuando salgamos victoriosos tendré un compromiso grande con la posta de Casagrande y el apoyo será mucho mejor a ustedes estamos un año y medio de gestión se nos complicó el panorama este año por este mal por este COVID-19 pero bueno, estamos para grandes retos grandes desafíos y qué mejor hoy que nunca hoy más que nunca la solidaridad y el apoyo que se brinda mi gratitud, doctora Vanessa amigos administrativos, doctor, enfermeras por esta loable labor y por la ética profesional que vienen manejando día a día muchas gracias Bueno, señor Marco Fernández a nombre de todo el equipo de salud del Centro de Salud Casagrande pues muy agradecidos, infinitas gracias por todo este material por todo este EPP que nos están trayendo como usted ya lo dijo pues nos va a servir y esto pues se acaba, ¿por qué? porque lo estamos utilizando en favor de nuestra población de nuestro distrito Casagrande estamos muy agradecidos que Dios los siga bendiciendo en su gestión y estaremos siempre unidos tanto gobierno local como instituciones de salud para poder hacer frente a esta pandemia ¿no? de COVID-19 muy bien, muchas gracias Ok, muchas gracias Salve, muy buenas tardes un agradecimiento por todo lo que nos está apoyando pero a la vez también yo quería aportar algo muy importante sabemos que tenemos una población de 30.000 habitantes en el cual contamos actualmente con solo médico porque un médico está en mal de salud entonces yo quisiera que el alcalde se comprometa no sé hacer las gestiones de que nos apoyen como un médico para nuestro centro de salud por lo menos uno porque es vasta la población y a veces no se da vasta la doctora cierto, cierto entonces acá tenemos pacientes tenemos pacientes tanto de COVID como pacientes de consultas ambulatorias entonces la doctora tiene que multiplicarse en dos personas y ponen un riesgo de salud entonces yo quisiera al señor alcalde que en esa manera usted nos pueda apoyar con el apoyo de un médico sé que usted tiene unas relaciones con muchas personas y probablemente en área de que la población cada día se tenga mejor de esa manera que yo quería aportar Ok el día de hoy por la tarde voy a mi compromiso voy a tener una reunión primero con Ricardo Pereda y luego con el representante de la Jereza ya para tocar el tema de la posta de Casagrande que necesito urgente uno a dos médicos más para que tenga el servicio de la población porque la doctora Vanessa es la única y no se da basto para Dios mío todo Casagrande prácticamente y también los anexos que vienen a atenderse día a día ¿no? bueno yo también recalcar que vamos a apoyar al área de limpieza también estamos porque acá necesitan la desinfección el día el día de mañana nos llega lo que es lejía lo que es desinfectantes entonces vamos a coordinar ahí para Dios mediante el día lunes mandar ¿no? un apoyo hace lejía jabones para su seguridad de ustedes también y se mantengan en este caso desinfectados ¿no? porque uno prácticamente está expuesto ¿no? en el día a día ¿no? ese va a ser mi apoyo y bueno esperemos tener estas coordinaciones disculpenme estas estas reuniones que se llaman frecuentes y este tipo de apoyo ¿no? de mi persona estamos ya último día del mes de julio y bueno Dios mediante me verán más seguido apoyando con la bendición de Dios muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya muy buenas tardes siempre tenerlo presente a Dios en primer lugar y sobre todo agradecer por un día más de salud un día más de bendiciones y así es ¿no? el día lunes se hizo las coordinaciones con la doctora Vanessa Tunante Álvarez y ya el día de hoy estamos acá en la posta de Casa Grande haciendo el respectivo apoyo ¿no? como son 500 mascarillas 20 pares de guantes de jeve mandilones traemos ivermectina para los pacientes que no tienen CIS porque a los que no tienen CIS no se les está dando ivermectina entonces estamos traiendo 50 300 dosis estamos traiendo para que los pacientes que no tengan CIS se los apoyen con esta ivermectina ¿no? y también apoyando con protectores faciales para su seguridad de ellos ¿no? que están día a día trabajando trabajando con con la población ¿no? en este caso también con pacientes que han dado positivo a COVID ¿no? ¿este apoyo va a ser constante en los centros proyectos de este día señor alcalde? claro con la bendición de Dios empezamos por Casa Grande y el día lunes estamos en Roma de igual manera apoyando con mascarillas con protectores faciales con guantes alcohol hemos traído también alcohol en gel y sucesivamente lunes en Roma y Dios mediante el día viernes estamos en Mocan ¿no? ese es el apoyo para nuestros hermanos de Casa Grande que de una u otra manera vienen acá a pasar control a ser atendidos ¿no? ante cualquier eventualidad o complicaciones de salud alcalde también vemos que también hay para los amigos que hacen limpieza ¿no? si estamos trayendo guantes para los amigos que hacen limpieza 20 pares de guantes de jeve para que sea de apoyo para que ellos no tengan no tengan contacto con con cualquier objeto que pueda estar contaminado ¿no? es para el tema de prevención y por su salud porque ellos están expuestos el área de servicios el área de limpieza también está expuesto día a día en cuanto a a este COVID ¿no? COVID-19 ¿no? ¿está en la verdad también preocupándose también por que laboran aquí están al frente en primera línea luchando contra esta pandemia? claro mis felicitaciones como alcalde mi agradecimiento mi gratitud infinita a los médicos de la poste de Casa Grande a las enfermeras de la poste de Casa Grande a los técnicos al área administrativa al área de limpieza porque es es una muestra de 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 apoyo de solidaridad hoy más que nunca para nuestros hermanos que dan a COVID positivo ¿no? ellos están al frente de 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 esta batalla con este virus y y también ellos exponen su salud ¿no? es por ello que también en su momento dado Dios mediante se le va a hacer una que pase todo esto un un emotivo eh agradecimiento y apoyo ¿no? por su labor que vienen día a día trabajando y este apoyo va a continuar no solamente es hoy y ya no vamos a continuar vamos a coordinar para de acá unos días más venir nuevamente a apoyar ¿no? a la posta ¿qué es lo que necesita de esa autoridad? el apoyo ¿no? y así también a la posta de Mocan a la posta de Roma y también ¿por qué no? a nuestros amigos de salud de Casa Grande que también nos apoyan ellos fue el apoyo la coordinación para que salgan a apoyar a todos nuestros hermanos de Anexo y de Casa Grande casa por casa ¿no? en cuanto al CIS eso fue el lado muchas gracias muchas gracias 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 muy bien Gracias por ver el video.